PIZZA BROSA Además tienen un chorro de promociones que no voy a leer todas Pero dice, somos los creadores de la pizza de Cochito Horneo Eso es ser inteligente Ustedes que son arquitectos, que tienen la creatividad Eso de arquitectar una pizza de ese tipo, pues está chingón Arquitectar es un verbo, arquitectar Arquitectar es un verbo Que tú seas bien tonto es otra cosa No, queremos agradecer al joven Kevin Soxia Por habernos invitado, a las demás bandas que estuvieron por aquí Gracias Gordo Aplaudan pues, no sean aguados A ustedes que se están aquí aguantando las desafinadas El día de hoy Pero solo pasan con Corsa Porque con Hollywood no pasa No, por andar pidiendo Y ya no lo digo por usted No, es que también el Javi me dio Está expresada Está bien, vamos a tocar Ah, esta canción es muy bonita Se la vamos a dedicar a Dania González Y a Mario Gamboa El rey, la reina de la primavera Eso se llama la del karma Y dice así ¡Suscríbete al canal! Yo voy buscándonos Con el miedo a encontrarnos en cualquier color Y es que te extraño camuflar Te sirve para lucir muy bien Pero no para disimular Con el miedo a frenado Si no, no estáis pa' no, no es equivocar No, no es equivocar Y es que te armé Siempre asumiste qué opinabas mi amor El amor Y con tu calma ya se olvidó Y te debía pasar por mí Para poder llegar a ti Ay, sube Nos sufrimos, no es todo, te ves Subimos tiempo, hay que hablar Si preferimos hablar, hablar Buscarte el embriker a los Pero hace tiempo que este cariño ya se cantó Desajustados, no sirvas Aunque el aire nunca nos pegó Y no, que el tiempo tenemos razón Y no, que el aire nunca nos pegó Y la que haces, siempre es un fin Se convirtaba de no Ay, sube Y con tu calma ya se olvidó Que debía pasar por mí Para poder llegar a ti Y con tu calma ya se olvidó Si nos sufrimos, no es todo, te ves Subimos tiempo, hay que hablar Si no queríamos buscar Y con tu calma ya se olvidó ¡Gosemos arquitectura! ¡Gosemos arquitectura! ¡Gosemos arquitectura! Ya voy, demasiado tarde, al mundo por el lugar Todo, no será lejos de Cristo Todo, todo tanto para mí y a venir De la cantera, siempre supiste que os finaba Ya me olvidó, la mala explicó El corte en cama ya se olvidó Que debía pasar por mí Para poder llegar a ti ¡Ay, mujer! Ya se que os deducereis Que no se encontrará esta paz De la cantera, siempre supiste que os finaba ¡Es eso, no, jamásWR! ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! Gracias por ver el video.